Asesinato doble Primera sangre Asesinato doble Primera sangre Primera sangre Primera sangre Asesinato doble Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre Hey parceros espero se encuentren super bien el día de hoy por aquí Sanfos de nuevo trayendo las mejores configuraciones para la nueva actualización. En este caso les vengo a traer lo que sería la mejor configuración brasileña para todas las personas que jueguen en móvil o sea que para todas las personas que juegan en android esta configuración les va a servir con todas las armas y en todos los modos. Ya saben que sirve para celulares Samsung, Huawei, Motorola, Xiaomi y mucho más. Entonces quiero que se queden viendo el video completo no se lo pierdan ni un segundo porque todo lo que les voy a decir les va a servir a todos ustedes. Espero me apoyen de corazón. Como están viendo aquí tenemos la sensibilidad general 100%, mira de punto rojo 63%, mira por 2 95%, mira por 4 94%, mira de francotreador 100%, cámara 100%. La verdad quiero recomendarles esa sensibilidad para que vean como está pegando con todos los dispositivos Android y con todas las armas en todos los modos banda. La verdad he ensayado esas configuraciones con algunos youtubers que subimos clases de configuraciones brasileñas para todos los dispositivos y la verdad está sirviendo super bien. Se la recomiendo que la pongan en práctica. No olviden pues que mi meta este año es llegar a los 100k de suscriptores para que todos ustedes me apoyen de corazón suscribiéndose al canal. Por aquí en controles juego por defecto, tengo el segundo botón de disparo activado para tirar pared muy rápidamente y tengo el cambio de arma activado para hacer movimientos insanos y pegar tiros fantasma como los que vieron al principio de los clips. El botón que les vengo a recomendar es del 53%, se lo quiero recomendar con la sensibilidad que les acabo de mostrar, banda, la verdad quiero que comiencen a practicar esa configuración brasileña. Les va a servir a todas las personas que juegan en el móvil para que vean que está pegando demasiado duro en la nueva actualización. Quiero que ustedes pongan eso en práctica apenas terminen de ver el video completo. Les voy a dar dos consejos para que lo apliquen apenas terminen de ver el video completo. Por eso les digo que se queden viendo el video completico. Bueno gente, el primer consejo es que ubiquen el botón de disparo muy bien para que no se vayan a equivocar a levantar la mira. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es que comiencen a levantar la mira desde abajo hacia arriba. Quiero que empiecen a levantar la mira desde abajo hacia arriba, no tan bruscamente porque se le va a pasar la mira a la cabeza del enemigo y cometen el error que muchos cometen. Y yo no quiero que mis seguidores ni los nuevos cometan ese error. Por aquí les vengo a mostrar mi cuenta para que me manden solicitudes y practiquen esa configuración brasileña conmigo. Manden solicitudes, escríbanme en el Instagram que sea por aquí. En la descripción del video también saben, vayan y me escriben como aparece. Ando vendiendo mi cuenta, el que le interese me pueden escribir a mi mito. Si tienes 140 dólares, inmediatamente se la lleva y para que quede todo feliz con una cuenta veterana. Tiene clan, tiene mucha ropa y tiene muchas cositas. Y el que quiere entrar a mi clan, puede mandar solicitudes. Ahí como les dije, ahí está el IE, manden solicitudes a mí, al clan y me escriben como aparece en el juego. Yo les aceto a todos. Como les digo, anda, síganme en Instagram y en todas las redes para que estén súper pendientes. El seguidor más activo lo voy a hacer agregando para que vayan conmigo y practiquemos todas las sensibilidades y grabemos. Bueno gente, ya aquí les voy a mostrar como ando pegando. Pero antes de eso, no quiero que ustedes empiecen a practicar de una vez. A ver como pega la sensibilidad. No quiero que hagan eso. Primero que todo, anda, yo antes de ingresar aquí al entrenamiento, reinicié el celular y cerré la pestaña del juego. Y ahí sí, ahí sí volví a iniciar. Yo no sé por qué lo hago, pero yo digo, no sé. Yo digo que es, le arregla la sensibilidad a uno. Cuando uno reinicia y apaga el celular. Yo creo que le, a mí siempre me ha servido eso. Espero lo practiquen para ver si les sirve. Yo sé que todo les va a servir y esa configuración les va a servir a todas las personas que vieron ese video. Entonces banda, vamos a practicar durísimo. Como vieron ahí, yo pegué todo rojo. No olviden también suscribirse al canal banda. Ya les di consejitos desde el video larguito para que entenderán todo muy bien. Entonces banda, como les digo, mi meta es llegar a los 100k de seguidores. Espero todos ustedes me apoyen de corazón, suscribiéndose al canal, activando la campanita de notificaciones y regalándome un hermoso live en todos los videos que suban. Ya saben que siempre en los videos digo que los 100 seguidores más activos del canal los voy a estar agregando, jugar con ustedes y poder grabar con todos ustedes mi seguidores más activos. Para que se hagan en los videos que yo utilizo sensibilidades brutales. Entonces ya saben pues banda, suscríbanse al canal, activan la campanita de notificaciones, regalenme un hermoso like. Cualquier pregunta o dudas que tengan por mi Instagram que está por aquí en la descripción del video también está. Comenten del 1 al 10 a ver que les expresó el video, que a todos les voy a responder, los voy a saludar. Yo sé que muchos se preguntarán, bro, se puede utilizar DPI o no se puede. Bueno, la configuración brasileña es sin DPI, pero si tú quieres jugar un DPI con un DPI medio, se lo recomiendo en 596. Si quieres un DPI alto en 800, su presora al máximo, velocidad del puntero al máximo y ya banda. Espero que comiencen a practicar esta configuración brasileña para que todo les vaya a servir. Gracias por el apoyo banda, los amo, espero me siguen apoyando y nos vemos en un próximo video de una configuración brutal para todos ustedes. Gracias por el apoyo banda, los amo, bye.